Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos hace algunos programitas. Fíjense, es un librero que roba libros. El tipo usa como, digamos, el centro de operaciones una librería en la que trabaja. Es una novela esta estupenda, estamos trabajando con Mario Segarra, ustedes ya lo conocen. Fíjense, la librería donde yo trabajaba resultó ser el escondrijo idóneo para planificar mis latrocinios. Los que están más avispados saben qué preguntas les voy a hacer y los que no presten mucha, pero mucha atención. Acá había dos palabras que ustedes pongan la pausa y me van a decir qué palabra era, ok. El escondrijo, ok. Una palabrita acá. La librería donde yo trabajaba resultó ser el escondrijo idóneo para planificar mis latrocinios. ¿Qué palabra era esa? Muchachos, están ahí, volvieron de la pausa. La supieron, ¿saben cuál era? Miren, esta palabra. El lugar idóneo para planificar mis latrocinios. Esta es la palabra que estaba antes. Es una de las palabras que están en nuestra lista, la palabra lugar. Ahora, ¿cómo sabemos que está en nuestra lista? Porque ustedes ya vienen siguiendo los programas también. Pero hay una cuestión. Fíjense, si yo le doy espacio, miren lo que va a pasar. Me aparecen estas tres X que a mí me están, cuando estoy redactando, me están avisando que ahí tengo una buena naranja para exprimir. El programa podría terminar acá. Pero vamos a hacer otra cosa. Por supuesto, los que nos siguen hasta ahora, después de estos cuatro años, saben que, acabo de poder decir, la librería donde yo trabajaba resultó ser el búnker idóneo, la guarida idónea. La dijimos en el comienzo del programa, el centro de operación es idóneo también. Pero escondrijo me parece una palabra bien, bien clarita porque la novela es muy, pero muy turbia. Viene con todas esas cosas de escondrijo. Una cosa es una guarida y otra cosa es un escondrijo. Hay diferencias, no hay sinónimos en literatura. Le decía que el programa podría terminar acá, pero podemos hacer algún otro experimento. ¿Saben cuál es? Miren. Buscar la palabra lugar, de nuevo, y ver qué pasa. Apareció ahí. Y pensarás, a mí que me importa cómo y cuándo empezó a funcionar esa librería del mar. Bueno, allá voy. Decía que era el lugar idóneo. Bueno, acá tenés otro momento. Y justamente cuando estábamos recién, él dijo que era el lugar idóneo. Y dijo, la habíamos cambiado por escondrijo. ¿Verdad? Bueno. Ahí está. Artículo, no porque tengan miedo a la repetición, ustedes saben que es una superstición eso de que no se tiene que repetir. Es simplemente para darle otro elemento de goce al lector. Bueno, allá voy. Decía que era el centro de operación el más idóneo. Una palabra lugar que podemos cambiar van dos. Así que busquen ustedes en sus propios textos, ¿por qué nosotros la tenemos ya preparadita y está en nuestra lista la palabra lugar? Porque aparece todo el tiempo. Todos son lugares. De un prostíbulo hasta una iglesia, todos son lugares. Pero conviene aclarar, mostrar más cócicamente de qué lugar estamos hablando. Bueno, ¿te gustó Mario? Sí. ¿Sí? Por arriba para el taller de corte y colección, Mario Segarri, su gran novela. Hasta luego. Hasta luego.